Y si me saqué la botella, ese vestido que dejaste, esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste. Te atoré en una foto, recuerdos que cuando llegaste, me duele más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste. Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas, y si se calla la música que me inventé por ella, tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin sueña. Y si me olvidaste, no me deja olvidarte, no me deja olvidarte, me duele lo que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó, y así nomás se te escapó el amor. Quizás fue yo quien me por hecho que ibas a estar en mi vida, nunca habría una despedida, si se apaga la luna, si se van las estrellas, si se calla la música que me inventé por ella. Tal vez se acabe esta noche, tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin sueña. Quizás fue yo quien me inventé por ella, tal vez termine esta historia de una bestia sin sueña, tal vez termine esta historia de una bestia sin sueña, tal vez termine esta historia de una bestia sin sueña. La luna y si se van las estrellas y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez te olvides tu historia de una bestia sin su bella Pero tú ya no dejarte, no me dejes olvidarte Y no me deja olvidarte No me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Gracias por ver el video